MÚSICA 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 Mucha de la gente que salió a votar en 2008 y 2012 por Barack Obama no quiso salir a votar por Hillary Clinton por esta mezcla rara, me parece, esta personalidad complicada, compleja que tiene Hillary Clinton donde todo mundo dice que una chancla es más simpática que Hillary Clinton. Bueno, el tema con Hillary es, de entrada, pues que hay capacidad para tragar sapos. Primero, la señora se aguantó todas las del marido mientras fue primera dama, ¿no? Segunda, se aguantó la derrota con Barack Obama, ¿no? En la interna, en los periodos anteriores del Partido Demócrata. Y ahora se aguanta esta, pero todo mundo calificó de una mala perdedora a Hillary porque el mensaje que da hasta hoy en la mañana aceptando la derrota lo tenía o se esperaba que, como en la tradición de la democracia norteamericana, inmediatamente, como se dan los resultados, inmediatamente se den estos temas. Lo único que hizo Hillary fue a mandar al jefe de campaña. Fue la blanquita alcalá de por allá. Exacto, se quedó guardada allá y le llamó a Donald Trump, pero jamás reconoció tres segundos después de que ya sabía. Es más, dicen que desde que en el momento en que sus redes sociales empezó a circular una fotografía donde aparecía ella con una chica abrazándole a una niña. Y llorando. Llorando. Fue un blancazo, ¿no? El que dio Hillary Clinton. Pero es la blanquita alcalá de allá, se esperó varios, varios tiempos, se hizo como que pasguata y ya salió a decir, si las gasolineras no son mías. Muy mal, muy mal Hillary, porque además, sí coincido contigo, no es que, o sea, hubo un gran abstencionismo que no supo lograr unir. Bernie Sanders, el viejito Bernie Sanders, yo creo que hubiera hecho un mejor papel que Hillary Clinton, pero como él es más liberal y es más pegado a la izquierda, a los Estados Unidos, evidentemente, y al partido. Oye, a ver, pero es que dice Edmundo, qué gran capacidad para tragar sapos, o más bien, qué mujer tan ambiciosa, ¿no? Esta Hillary Clinton que se tragó, no lo que se tragó Mónica Levinsky, que eso fue otra cosa lo que se tragó, sino se tragó, pues, esta exhibición pública, de todo lo que duró, finalmente, el juicio a Bill Clinton, el reconocimiento de Bill Clinton de que había tenido una actitud inapropiada, todas estas leyendas que permeaban en Washington DC de que Bill Clinton era una especie de depredador sexual, ¿no? Y que becaria que veía ahí en la Casa Blanca se la quería dejar ir, ¿no? Hay un artículo, Doc, que salió en New York Times el lunes, lo voy a buscar en New York Times en español, en internet, buenísimo, en donde dice, ¿cuál va a ser la ventaja de que llegue? Que ahora sí va a estar en una reunión de la ONU, ¿no? Trump. Y va a pasar alguna representante, alguna canciller, y le va a poner las manos en las nalgas así de que, oh, reina. Y a todas las primer ministros de todo el mundo las va a ver así con cara de... Y les va a acercar el camarón. No, yo creo que, y por eso fue bastante interesante el discurso de aceptación de Trump, se va a moderar. O sea, ya tiene la investigación. Una cosa es que sea el candidato dicharachero, socarrón, supermetido contra las minorías, y ahora se le va a exigir como candidato, más bien como candidato que dejó de ser y como presidente electo, que entre en cierta seriedad. Si no, apenas acaba de confirmar que es el presidente de los Estados Unidos y ya le armaron un desmadre en Nueva York, en Chicago, en varias de las capitales. A ver, espérame. O sea, pero a ver, terminemos de hablar de Hillary primero. Sí. A mí me parece que una parte del rechazo del electorado de los estadounidenses a Hillary es precisamente por esta ambición no disimulada o mal disimulada donde se aguanta comerse todo, todo, todo lo que le sobraba a Bill Clinton, a Barack Obama, compite contra Barack Obama, pierde, acepta ser su secretaria de Estado. Es decir, era demasiado ambiciosa. Si no tenía dignidad, por su ambición nunca tuvo dignidad. Eso es una parte porque, y el problema es que a mí me parece que lo que muchos no alcanzaban a entender y yo era lo que siempre creí, era que finalmente Bill y Hillary pertenecen ya a una casta de privilegiados, ¿no? ¿Qué es contra los que están los white trash, como tú decías ayer, Zeus, que son todos estos blancos, con o sin estudios, que se dedican sobre todo a la agricultura, que están en los estados del centro de Norteamérica, que están lejos tanto de la vida urbana y de la farándula de Nueva York, como la farándula de Los Ángeles? Los hemos visto, ¿sabes qué? mucho en las películas. Son estos personajes de gorra, este... Foreños. Con una camisa a cuadros, barbones, mal pedo, que andan, sí tienen sus armas. Los Dog Dynasty, ¿no? No sé si vieron... Los Dog Dynasty, claro. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del tema de Dog Dynasty? Sí, claro. Y de cómo en el Huffington Post un artículo, lo habíamos citado, adelantaba o profetizaba por qué si los estadounidenses estaban consumiendo basura, ¿no? En la televisión, en la comida, en muchas cosas, ¿no? ¿Por qué no iban a consumir también basura en la política, no? En sus líderes también. En sus líderes, ¿no? Bueno, a mí me parece personalmente, saludos a Enrique Cruz, que la persona de Hillary Clinton fue rechazada precisamente por esta ambición sin límites que siempre mostró. O sea, casi casi Bill Clinton le dijo, pues ahora te los voy a echar a ti también como la Levinsky, y esta decía, pues está bien. Y ahora decía Barack Obama, pues ya te chingué, etcétera, etcétera. Pues, o sea, no lo sé. A mí me parece que sí da un poco porque tú esperas... Yo leía a muchas mujeres indignadas esta mañana y decía, es que lo malo de la derrota de Hillary es que a las mujeres nos están demostrando que el machismo sigue imperante y entonces eso va a impedir que lleguen las mujeres al poder. No. O sea, estamos hablando, Hillary, de una mujer sin dignidad que fue vapuleada, que fue pisoteada por su esposo Bill Clinton y que ya no tuvo los tanates suficientes para decirle, mi rey, te me vas de aquí. O por un tema de ambición, como dices, pero espérate, también hoy el New York Times en su primera plana, en el front de su página web, tenía datos muy interesantes sobre los temas demográficos, de razas, de sexos, de todo, hasta incluso temas económicos de cuántos eran, quiénes habían votado a Donald Trump y quiénes habían votado a Hillary Clinton según sus salarios. Y en el hecho de las mujeres y el sexo, bueno, el género, realmente las mujeres que votaron por Hillary fueron alrededor de 51%, o sea, es alto, pero Donald tenía un 49% de votantes.